Puzzle Game Hola, mi nombre es Matías Piccioli Hola, yo soy Agustín Korsumski Y desarrollamos un juego llamado Puzzle Game que trata de deducir cosas y hacer ticos Es un placer, acá no es... Es una liga de trampas y enemigos a lo largo del juego en los que se deben encontrar y deben resolver